Música Desperté en un grado verde muy lejos de aquí Corrí y te reí, sé de que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita, un árbol que no crece, porque no es igual Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me ayuda Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel Las mentas más ablan de la nuca, se reabre la herida y me saldrá Hay un giliebro en mi garganta que vuela con fuerza Tengo la necesidad de girar la llave y no mirarla atrás Así que dibujé una puerta violenta en la pared Y al entrarme y verte, cómo se despierta